Las mujeres trabajaron en la mina desde el principio de la minería. Imagínate, era una niña, entraba a trabajar en un mundo de hombres. Levantarme a las seis o cinco de la mañana para ir a trabajar y dejar a la niña en la cama. Yo no sé si es el más apropiado para una mujer, tampoco para un hombre. Yo conocí mujeres en todos los oficios, ¿eh? A paliar, sí, sí. Allí estuvimos, yo venimos el primer día que nos dieron una pala grande con unos hierros así de grandes para meter y cargar unos vagones. Empecé en el botiquín del Pozo Santa Bárbara, que fue de los primeros que luego cerró. Desempeñaba el de caminero. Nosotros poníamos la vía, poníamos la tubería del viento, la tubería del agua. Fuimos entrando poco a poco y yo creo que al final éramos tantos hombres como mujeres. Entonces, en los años 50 o 60, cuando llegó UNOSA, y cuando metió mujeres para los economatos, metió mujeres de telefonistas... Jamás hemos tenido ningún tipo de discriminación por ser mujeres, para nada. Yo, por lo menos, me considero uno más. Muere, muere, sed del mal de amor, por un minero a quien quiere, y aunque fuere lo que fuere, y ante todo, voy a picar... Yo lo que tenía muy claro es que, por mucho que me dijera la OIT, yo estaba en una plena democracia, tenía una constitución española del año 78, donde estaba muy claro que el artículo 14 de la Constitución no puede ser discriminada la mujer por razón de sexo. ¿Quiere dinero a quien quiere, y aunque fuere lo que fuere, y ante todo...? La verdad, si tuviera que volver a entrar, no me lo pensaría a las veces. Si a mi madre le preguntaba, pues, ¿quieres que eso?, ¿tu hija vaya a la mina? Mi madre decía, no, yo no quiero que mi hija vaya a la mina, pero tampoco quiero que vaya mi hijo. Pero si mi hijo tiene derecho a entrar a la mina, mi hija también. Entibaron con su cuerpo los mineros, todo el valle, y toda Asturias, y toda España, pero ¿quién entibó a los mineros? Pues que las mujeres entibaben la vida familiar. No, 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 no. Obracho y calavera No hatía en la sangre de rana Nie abra voy trabalhando Madruga por la mañana y al cantar la langreana